Esta noche me voy a palotear hasta el cerro Esta noche me quiero ir por allá a volver más Esta noche me voy a palotear, esta noche me quiero emborrachar A la cantina de Don Juan, yo que voy de ruta hasta mañana Yo que voy a donde me sento, porque hay que ir con esa corriente Pero tranquilos, acoblando para la casa de Don Juan Esta noche me voy a palotear, esta noche me quiero emborrachar Esta noche me voy a palotear, esta noche me quiero emborrachar Quiero tomar ruta el más sabroso, con mis amigos los pegabotos Para que la gente no diga nada, que mi carca está la balonada Como yo voy para el paitecito, llevo mi negra de paitecito Esta noche me voy a palotear, esta noche me quiero emborrachar Esta noche me voy a palotear, esta noche me quiero emborrachar Esta noche me voy a palotear, esta noche me voy a palotear, esta noche me voy a palotear ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 El ajo se llama taca, y bañece y dice guapo Que se la gusta un pequeño, que son los que traen un sabor Adivinen esta otra, no se me demore mucho Que nunca le cuelga al hombre, que a la mujer le gusta mucho A ver, vaya con palito, con eso se lo metan Miento que le cuelga al hombre, que a la mujer le gusta la corbata Se va la divina albora, a beber y a parvantear Encuestas de adivinanzas, nadie la pudo corchar Se va la divina albora, a beber y a parvantear Encuestas de adivinanzas, nadie la pudo corchar